sea la noticia más triste y delicada que tocaremos en el canal con gran pesar anunciamos que turiyama sensei el creador de dragon ball dragon ball z dragon ball super sandland y mucho más ha dejado el mundo a la edad de 68 años no me lo creía me resignaba creer que fuese verdad pero el sitio oficial de dragon ball ha publicado un comunicado delicado sobre este tema y pues lo han confirmado ya completamente toyotaro también ya se enteró de la partida de turiyama y sus palabras aunque muy breves son muy desoladores esto fue lo que dijo dibujé manga porque quería ser elogiado por turiyama por otro lado la carta sobre el adiós de akira turiyama fue compartida en el sitio web oficial de dragon ball y pues menciona lo que veremos en breve queridos amigos y socios nos entristece profundamente informarles que el creador de manga turiyama sensei dejó el mundo el pasado primero de marzo debido a una hematoma subdural aguda él tenía 68 años de edad lamentamos profundamente que todavía tuviese varias obras en plena creación con gran entusiasmo además tendría muchas más cosas que lograr sin embargo había dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo gracias al apoyo de tantas personas en todo el mundo ha podido continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años esperamos que el mundo único de creación de akira turiyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo más informamos de esta triste noticia agradeciendo vuestra amabilidad durante toda su vida el funeral se celebró con su familia y muy pocos familiares y siguiendo su utilidad respetuosamente les informamos que no aceptaremos flores a regalos de pésame visitas ofrendas y otros asimismo le solicitamos que se obtengan de realizar entrevistas con su familia los planes futuros para una reunión conmemorativa no están decididos todavía les agradecemos profundamente su comprensión y apoyo como siempre nuestros pensamientos están con la familia y amigos de akira toriyama durante este momento difícil con ello podemos destacar que la dios de toriyama fue a inicios de este mes algo impensable e inimaginado la verdad hace tan solo unos días se había anunciado su nueva serie animada en disney plus de sandland donde el mangac hasta había hecho una última ilustración presentando ahí a un nuevo ángel llamado muniel un nuevo ángel universal para el universo de sandland pero jamás hubiese imaginado pues que este sería su último dibujo akira toriyama nació en nagoya aichi japón en 1955 él presentó dragon ball al mundo por primera vez en 1984 toriyama ha seguido trabajando en las franquicias del día de hoy trabajando en el manga junto con la reciente película de dragon ball super super hero dejándonos también el proyecto pendiente de dragon ball daima y casualmente también tuvo mucha participación en sandland la nueva serie animada que está pronto a estrenarse en disney plus no se puede subestimar la influencia de toriyama en el medio del anime ya que sus mundos ayudaron a forjar muchas historias tanto en lo que respecta los guerreros zeta como el mundo del anime en general por ende el adiós del manga que es un impacto triste no solo para los fans de dragon ball sino también para todos aquellos fans del anime y manga de todo tipo ya que no vamos a negar que la influencia de sus obras motivó a muchas otras que hoy en día consumes el resto del mensaje de la página oficial de dragon ball resume también sus logros y al mismo tiempo afirma que se llevó a cabo un funeral con su familia y muy pocos parientes la cuenta oficial de dragon ball solicita que los fans no soliciten entrevistas a la familia del mangaka que tampoco lo visiten ni envíen artículos como flores o regalos de condolencia asimismo la cuenta oficial también lamenta que toriyama haya dejado varias obras en medio de sus respectivas creaciones sobre todo dado su entusiasmo que siempre tuvo desafortunadamente parece que toriyama tenía una amplia variedad de proyectos en proceso en el momento de su fallecimiento esto sin duda incluye sus tareas continuas trabajando en el manga de dragon ball así como la participación del mangaka en el próximo anime dragon ball daima aunque dragon ball es sin duda el trabajo más conocido de toriyama el aclamado creador de goku también fue famoso por una variedad de proyectos como por ejemplo sandland hasta dragon quest o chrono tiger por ejemplo el estilo artístico distintivo de toriyama es inmediatamente reconocible para los fanáticos del manga y radiojuegos como detalle adicional el último legado de toriyama sería sandland ahora como serie animada ya que si toriyama sacó el manga en el año 2000 pero ésta se convirtió en película y pronto en videojuego pero se revela que toriyama estuvo participando activamente en parte del guión y la creación de personajes nuevos para la nueva saga de sandland esto como el nuevo ángel muniel cuyo diseño se parece bastante al de los ángeles universales como wiiis jamás sabremos cuál sería la intención de toriyama de introducir ángeles en sandland pero haciendo este su último legado que creo que nos compromete a todos los verdaderos fans a dar al menos una oportunidad pequeña a este nuevo anime en su honor de hecho la página oficial de sandland menciona también lo siguiente sobre la partida de akira toriyama nos gustaría expresar a nuestro más sentido pésame por la noticia de la ida del sensei toriyama recibió todo tipo de apoyo para sandland al tomar en cuenta sus logros durante su vida oramos sinceramente por su descanso así lo comenta el comité de producción de sandland por otra parte a la voz de vegeta también se interrolla de la partida del mangaka toriyama mencionando lo siguiente toriyama fue un rayo inesperado y aún hoy sigo sin poder creerlo la serie acababa de comenzar un nuevo viaje se suponía que la historia sería cada vez más emocionante y emocionante repentino es una pena muchas gracias por dar vida a este maravilloso trabajo la editorial sueisha también comenta en un comunicado que está muy entristecida por la reciente noticia de la ida de toriyama asimismo eichiro ora creador de la principal franquicia del manga japonesa one piece dijo en un comunicado que la partida de toriyama fue demasiado pronto y dejó zapatos demasiado grandes para llenar en sus propias palabras mencionó lo siguiente naruto masashi kishimoto también dijo que leyó las historias de toriyama todas las semanas desde la escuela primaria hasta la universidad y que los personajes lo inspiraron tanto para convertirse también en un artista de manga él quería ser manga como toriyama quería ser tan grande como él fue lo que dijo asimismo masakazu katsura creador de tiger and bunny menciona que toriyama era muy divertido travieso mordaz y humilde comenta que extraña sus largas llamadas telefónicas en la que se pasaban hablando de tonterías parte de lo que convirtió a toriyama en un creador de manga tan visionario hasta el día de hoy y que provocó de hecho que dragon boy se convirtiese también en lo gigante que es hoy en día fue su inmaculado equilibrio entre la acción y la comedia aunque obras como dragon ball y sandland con reacción emocionantes no podemos olvidar también el serio sentido del humor que toriyama maneja en este tipo de obras siendo así el alma radiante de su propio trabajo es en parte este humor lo que hizo que su manga fuese tan visionario como tal el trabajo de akira toriyama en dragon ball lo hizo increíblemente influyente también clásicos como one piece o naruto muestran una influencia muy obvia de dragon ball contra picas y acción dinámica aparentemente el sentimiento de admiración fue mutuo ya que one piece lo recibió algunos easter eggs en dragon ball super mientras que el dragon ball es tan influyente que series incluso más modernas como my hero academia jujutsu kaisen o one punch man todavía se siguen inspirando en las obras de toriyama sensei 160 12 12 13 13 14 15